Por tu amor nada sería yo, nada sería yo, solo por ti respiro Oh, 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 solo por ti es que digo Oh, 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 solo tú me rescataste en mi pasado, perdonaste en el no Por tu amor nada sería yo, nada sería yo, solo por ti respiro Oh, 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 solo por ti es que digo Oh, 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 solo tú me rescataste en mi pasado, perdonaste en el no